Chocan la diputada local Linda Cobos Castro en Chetumal, la capital de Quintana Roo. La legisladora de Morena se vio involucrada en un accidente vehicular en la ciudad capital, donde colisionó a un vehículo tipo Matiz Placas USA 484-D. La legisladora iba conduciendo su unidad una camioneta Hilux color negra. La diputada de Morena no sufrió lesión alguna, pero solamente hubo daños materiales al volarse un alto en las calles Hidalgo con Álvaro Obregón, presuntamente al ir atendiendo el celular. De nueva cuenta, los asaltantes en motocicleta cometieron un atraco en el centro de Chetumal y a plena luz del día. En esta ocasión, dos sujetos atracaron a un ciudadano cuando pretendía entrar a su domicilio situado en la avenida Miguel Hidalgo con Carmen Ochoa de Merino. El delito ocurrió aproximadamente a las 2.30 de este miércoles. Al resistirse, fue golpeado con las cachas de las pistolas y despojado de dinero y pertenencias. Los vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades, pues la víctima quedó lesionada en el suelo. Una pareja de supuestos agentes municipales fue detenida por violentar el bando de policía y buen gobierno al supuestamente sostener relaciones sexuales en un vehículo en plena área pública. Ambos quedaron a disposición del juez calificador y posteriormente bajo arresto administrativo. Se trata del encargado del programa de fortalecimiento de la seguridad pública, Fortasec, y también una agente preventiva. Según el reporte de la Policía, Quintana Roo fue reportado un vehículo sospechoso en el fraccionamiento Pacto Obrero en Chetumal. Se implementó un operativo por el lugar y se detectó un vehículo tipo Volkswagen color azul, sin placas, que, aún estacionado, se movía aceleradamente. La Policía, 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 Gracias.